Pero por favor, cierra esta puerta, cierra la puerta del pecado, cierra la puerta de los placeres, porque si no la cierras, jamás vas a poder avanzar. Años van a pasar, tu vida se va a pasar, tus mejores años se van a pasar, y no vas a lograr nada. Ahí te van a ver, una y otra vez, en el mismo lugar, porque no has aprendido a ponerte los límites en el lugar correcto. Hay un texto, uno de los más conocidos, y con este quiero terminar, y se los voy a decir sinceramente, jamás me había dado cuenta de que es un mandamiento. Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo lo leía, y lo leía, y lo leía, y de verdad, tenía como seis años de bautizado, y me di cuenta de que era un mandamiento. Un mandamiento. El mandamiento de Dios es claro, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, Dios nos está diciendo, deja tus temores, deja tus miedos, y abre la puerta y camina, camina hacia lo que tengo escrito para ti. Y yo estaré contigo todos los días de tu vida. A donde quiera que tú vayas, Dios va a ir contigo, no te va a dejar solo. Solamente, por favor, aprende a cerrar esta puerta. Aprende una y otra vez, cierra la puerta, las veces que sean necesarias. Cierra esta puerta para que puedas avanzar por la otra puerta, porque jamás vas a poder pasar del pasillo si tienes las dos puertas abiertas. Porque con esta puerta abierta, algún día se te va a cerrar esta. Tú mismo la vas a cerrar. Tus mismos miedos, tu misma culpa, después de pecar, te va a decir, yo no soy digno de pasar por esta puerta. Yo no soy digno. Esto es sencillo, esto es difícil, pero lo difícil es lo que vale la pena. Lo fácil cualquiera lo puede hacer. Yo los invito, de verdad, a cerrar esta puerta y abrir esta puerta. No es imposible cuando estamos con Dios. No es imposible.